Gracias, 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 porque Él es bueno, aleluya, y Él es grande, amén, 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 es el gozo que nos bendiga de mi papá, aleluya, nos delictamos, aleluya, es lo que Él hace cada día con nosotros, amén, bendito sea Dios, aleluya, y lo que falta hay que hacer, amén, amén, vamos a la Palabra de Dios, Dios le bendiga, hermano, amén, 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 es lo que esfuerza cada día más, y debemos ir adelante, ven, entonces lo gozamos, amén, Amén, Dios, vamos a empezar, aleluya, vamos al libro de Filipenses, amén, tengo todo lo que Dios, amén, hermano, Yo recibí una revelación de los hermanos, que Dios quiere su pueblo unido. Yo le hablaba con una nube blanca, preciosa, y que era en medio de la nube, que estaba, y yo le hacía a la gente, ven, ven al altar. Muchos venían, pero se quedaba una persona que no quería venir al altar, que todavía no quiere a Dios. También me mostraba a personas, pero estoy orando a Dios para que Dios la torne. Que venga de rodillas a Dios, que humille a Dios, porque Dios quiere humillación. Porque, hermano, Dios viene pronto, y Dios no quiere dejar a nadie. Dios quiere que me vayamos con una nube blanca. Que la gente levantaba, hermano, vamos a haber levantado los de Dios. Amén, pero Dios, Dios está hablando al pueblo para que el pueblo arrepienta y convierta, y que se rindan los pies del Maestro. Amén, que es lo que quiere un pueblo rendido, a sus pies. Dios no quiere nada media, Dios no quiere nada media, hermano. Dios quiere sí o no. Amén. Gloria al Señor. Filipenses, vamos a... Filipenses, capítulo 2. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a leer un versículo, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a sacar las Biblias, porque gloria a Dios no las dejamos aquí. Y leer, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a leer el versículo 5. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, dice la iglesia, amén. Amén, amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús. Quédense, y ahora. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús. Amén. Ese mismo sentir, ese mismo sentir tiene que ver en nosotros, amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Sentir algo que usted siente, siente gloria a Dios. Aleluya, verdad. Aleluya. Bendito sea Dios. De lo que el Maestro anduvo haciendo, gloria a Dios. Dios, los dolores, los dolores, que Él padeció, verdad, las críticas que Él llevaba, los golpes, hermanos. Que todo lo que Él vino a pagar, gloria al Señor, por usted y por mí. Nosotros tenemos que sentir, hermanos, valorar ese precio, el Maestro vino a hacer, gloria a Dios, por salvar nuestra alma, por salvarnos. Gloria a Dios, donde estábamos. Aleluya, bendito en el pecado, gloria a Dios, en la inundicia. Y el Señor vino, gloria al Señor, a hacer lo que vino a hacer. Amén. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Venemos, gloria a Dios, aleluya, que tener la mente de Cristo. El tema, gloria a Dios, de esta mañana, tener la mente de Cristo. ¿Cuánto tenemos la mente de Cristo? Amén. Amén. Tener la mente de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Crévese bien, tener la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Que sus pensamientos sean de Cristo. Bendito sea Dios. Que no sean pensamientos mundanos, gloria al Señor. Sino mis pensamientos que sean, los pensamientos de Él que sean nuestros pensamientos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. El tema que tenemos que tener la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Dice el apóstol Pablo, hablando, gloria a Dios. Que haya, dice pues, en nosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya. Dando al apóstol Pablo. Que haya pues, dice nosotros, el mismo sentir, aleluya, que hubo en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Que caminemos en comunión con Él. Que caminemos, aleluya, en santidad. Que caminemos, gloria a Dios, como... Gloria a Dios. Dios, aleluya, que vino a hacer su obra. Así Dios lo ha encargado a nosotros. Que tenemos que caminar haciendo su voluntad y haciendo gloria a Dios. Yendo los pasos del maestro. Amén. Amados a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Los mismos pensamientos y la misma mente, aleluya, que, aleluya, de Cristo tenemos nosotros, aleluya, que caminar con esa misma mente, con esa misma mentalidad, con esos mismos pensamientos. Gloria a Dios. Dígale a los pensamientos mundanos, dígale, aquí no tiene entrada. Porque esta mente es de Cristo, aleluya. Porque esta mente le pertenece a Cristo y esta mente tiene que estar conectada con Cristo. Esta mente tiene que estar, gloria a Dios, activa con Cristo. Aleluya. Y le digo los pensamientos mundanos, le digo los pensamientos mundos, que aquí no tienen entrada de esta mente, esta mente es de Cristo. Aleluya. Aleluya. Si tenemos la mente de Cristo Vamos a ser buenos siervos Amén Aleluya Bendito nuestro Dios ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día la gente Camina como camina? ¿Por qué? Se ha olvidado, gloria a Dios, de la palabra de Dios Aleluya, bendito sea Dios Y usted tiene que hacer lo que Él vino a hacer No lo que usted ve No lo que a mí me parezca No lo que yo quiera hacer Aleluya, el Señor no vino con esa mentalidad El Señor no vino diciendo Yo voy a hacer esto Me dio la naturaleza de venir Aleluya, bendito sea Dios Yo no voy a hacer lo que yo quiera Yo voy al Padre primero Antes de hacer las cosas Usted tiene que ir a Jesús Antes de hacer las cosas Jesús en tu nombre En tu nombre, Señor En tu nombre pongo esto En tu nombre esta bendición Aleluya, hermano Gloria a Dios Esto va a ser un diciano Aleluya, gloria a Dios Que triunfo, gloria a Dios Los cristianos Aleluya, bendito sea Dios Derrotado ¿Por qué hay tanta derrota hoy en día? Por lo mismo Hay mucha derrota hoy en día En el cristianismo Porque no están poniendo a Dios en primer lugar Bendito Dios, aleluya Padre, siempre El Hijo venía al Padre Padre, en tu nombre Amén No vino con sus decisiones El cristiano no tiene que estar con sus decisiones Aleluya Porque esto es blanco Me gusta Porque esto es bonito Me gusta Gloria al Señor Váyase a Él Primeramente Al Señor Jesucristo Dígale al Señor Si es de ti esto Yo lo voy a hacer Si no es de ti Yo no lo voy a hacer Hermano Gloria a Dios Antes yo agarraba Cuando yo quería Caminaba Gloria al Señor Aleluya Me iba al país Cuando yo quería Gloria al Señor Ahora me dice la familia ¿Por qué no viene? Le digo Ahora dependo de mi Dios Antes yo caminaba ciego Gloria a Dios Caminaba por donde yo quería Pero hoy en día Ahora yo pongo mi Cristo Primera vida Amén Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Aleluya Pero como Aleluya Pero si Dios nos manda Hacer un trabajo Tenemos que ir Amén No tiene usted que detenerse Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Alabado sea Dios Goce en la presencia Del Santo Adórale Porque Él está Aquí en este lugar Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Dios quiere que todos Los seguidores De Él Tenga la misma Amén Amén Gloria al Señor Aleluya El mismo sentir Gloria a Dios Aleluya Dice en el Evangelio De San Juan 1315 Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Algarse Él vino a daros ejemplos Él vino a dar ejemplos A usted Él vino a dar ejemplos A mí Gloria al Señor Aleluya Para hermanos Para que miremos La grandeza Gloria a Dios Le está hablando A los discípulos Pero ahora el Señor Los habla a nosotros Gloria a Dios Aleluya Él vino a dar ejemplos Él no vino a dar mal ejemplos Gloria al Señor Y esta mañana Él nos habla a nosotros Que nosotros Tenemos que seguir Su ejemplo Su pisada Como dice aquí La palabra No lo que está fuera La palabra Sino lo que dice La palabra de Dios El ejemplo Palabras El Altísimo Que nos ha dejado En este libro Gloria a Dios Que tenemos que vivir Y esta palabra Este ejemplo Que nos ha dejado Para que nos vayan bien Gracias mi Señor Jesús Por su amor Y su misericordia Porque si no Seguimos el ejemplo De papá Al hombre le va mal El hijo Que sigue mal ejemplo Del padre Le va mal Hay hijos Que siguen El ejemplo Del padre De su padre Si el padre es asesino Dice yo quiero ser Como en mi padre Quiero ser asesino Quiero caminarle En pistola Si el padre es ladrón Yo quiero seguir El camino de mi papá Mi papá es ladrón Trabaja Y tiene dinero Lo mismo Gloria al Señor Pero el Señor No vino a dar un mal ejemplo Él vino a dar un buen ejemplo Gloria al Señor Aleluya Para que usted sea Un cristiano victorioso Aleluya Bendito sea Dios Si usted sigue El ejemplo de papá Va a ser un cristiano Que va a caminar en victoria Gloria a Dios Pero si sigue Aleluya Gloria a Dios Malos ejemplos Aleluya Va a ser derrotada Alabado sea Dios Aleluya Bendito sea Dios Ahí lo podemos ver Gloria al Señor En San Juan 1315 Bendito sea Dios Hacer la voluntad de Dios Con lo que él vino a hacer Hacer la voluntad del padre Él vino a hacer la voluntad Del que lo envió Usted tiene que hacer la voluntad Del que lo llamó Cristo lo llamó Usted tiene que hacer la voluntad De papá Porque él lo llamó a usted Para que trabaje En su línea Bendito Dios Para que predique su palabra Para que gane alma Gloria al Señor Para que haga su trabajo A eso Dios lo ha llamado No lo ha llamado Dios A criticar No lo ha llamado Dios A contender No lo ha llamado Dios A tener pleito No lo ha llamado Dios A vivir en contienda No lo ha llamado Dios A odiar a su hermano Dios lo ha llamado A ser la obra Dios lo ha llamado A trabajar A perseverar Que ponga esos dones Hermanos Esos talentos A trabajar A eso lo ha llamado Dios Bendito sea Dios Aleluya Bendito el Santo Y en a él Enseñanzas Gloria al Señor Que el Señor Los dejó a nosotros Hacer su voluntad No la nuestra Bendito Dios Santo Usted no tiene que vivir Como vivía antes Haciendo las cosas A su manera Usted tiene que vivir Bajo la voluntad de Dios A lo que Dios le diga Eso que haga Gloria a Dios Pero no haga lo que El hombre le dice Gloria a Dios Aleluya O que a mí me parece Que esto está bien Aleluya Que a mí me dicen Que lo haga así Gloria a Dios Aleluya Usted haga lo que dice La palabra de Dios Y será bendecido Será un cristiano Gloria a Dios Bendecido Gloria a Dios Aleluya Porque es la voluntad Del Padre Llevados a Dios Aleluya Vivir lo que el Señor Nos vino a enseñar Gloria al Señor Aleluya No como hoy en día Lo pinta la gente Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Haciendo lo que no está En la Biblia Tienen que vivir Lo que está en la Biblia Pero no lo que está En la Biblia Porque el hombre Se ha salido de la Biblia Y hace Gloria a Dios Lo que le dice Aleluya Y se ha apareado la pinta Es apareadora Gloria a Dios Usted no viene a adorar Aleluya A nadie Sino que es Cristo Aleluya Amar la palabra de Dios Dios los ha llamado Amar la palabra de Dios Y que las pongamos por obra Bendito sea Dios Aquí no hay mentira Aquí no hay engaño Dios es verdadero Y en la boca de Dios Hablando Y usted tiene que tener Esa confianza en Dios Aleluya Hacer su voluntad Porque él taga la voluntad De Dios Para heredar a ellos Los cielos Aleluya Mi alma te alaba Maestro Dios Aleluya Hacer la voluntad Del que los llamó Bendito sea Dios Él vino a instruir Sus discípulos Él vino a caminar con ellos Vino a instruir A enseñar Cómo orar Cómo Aleluya Vigilar Cómo predicar El trabajo del Señor El que vino a hacer Gloria a Dios Aleluya Así Dios los demanda A nosotros Que no tenemos que detenerlo Es predicar la palabra Es predicar Aleluya Gloria a Dios Su bendita palabra Y hacer lo que Él los ha llamado Él no los ha llamado Para que estemos Gloria a Dios Aleluya Y usted tiene que decirle Señor Ven aquí Tú me has llamado Aleluya Aleluya Este no es tiempo ya De estar hermano Perdiendo el tiempo Sino aprovechar el tiempo Aleluya Sus discípulos Sus discípulos fueron llamados a trabajar Sus discípulos fueron llamados a predicar Sus discípulos fueron llamados Gloria a Dios a andar Aleluya Llevando los mensajes Gloria a Dios Aleluya De salvación Bendito sea Dios Así Dios quiere Que la iglesia se levante Aleluya Que deje Gloria a Dios Aleluya De estar Aleluya Gloria a Dios Son muy buenos para Para decir Señor Haz Seme hacer tu voluntad Aleluya Pero la estamos haciendo A la voluntad de Dios Pero un cabrón esta mañana Si estamos haciendo A la voluntad de Dios O estamos A nuestros propios deseos Carnales A veces el hombre Se mueve los deseos Carnales A la mente Carnal Bendito sea Dios Ya no tiene que haber Esa mente Carnal En usted y en mí Gloria a Dios Si no tiene que vivir En el Espíritu Santo Que sea el Espíritu Santo Administrando nuestra mente Nuestros corazones Gloria al Señor Porque en un tiempo Hermanos Estamos en la mente Gloria a Dios Pero hoy en día Tienen una mente De Cristo Aleluya Bendito sea el Señor Jesucristo Bendito sea Dios Aleluya Este tiene que ser El fundamento Gloria a Dios De un verdadero cristiano Tener ese carácter De vivir Bajo la voluntad De Dios Aleluya Ese carácter De cristiano Vivir bajo la voluntad De Dios Aleluya Bendito sea Dios No fuera De la voluntad De Dios Porque si se mueve Fuera la voluntad De Dios Le va a ir mal A Jonal Le fue mal Porque se movió Fuera la voluntad De Dios Agarró por otro camino Que no fue el que Cristo Le dijo Y le fue mal Gloria a Dios ¿Qué es a Dios? Gloria a Dios Hay hombres que Dios Los llama Gloria a Dios Y agarran otro camino Gloria a Dios Que no tienen que agarrar Por eso van a tropezar Van a pegar de frente Gloria a Dios Aleluya En el camino equivocado Usted tiene que seguir El camino que Dios le muestre El camino que Dios le enseñe Es lo que usted tiene que seguir Bendito sea Dios Conforme su palabra Bendito sea Dios Gloria a Dios Aleluya Don Azar Agarró otro camino Bendito Dios No agarró el camino Que Dios le mandó Bendito sea Dios Que Dios los llama Y se aparta Dios los llama Gloria a Dios A trabajar Y lo que hacen Ir a dormir Lo que hizo Don Azar Fue ir a dormir Bendito Dios ¿No le escuchó bien al Señor? Aleluya O ese nombre El oído lo tiene Para su Su ganancia Pero cuando le dice Trabajar Como que cierra el oído Le ofrecen algo Ahí se corre ¿No? Algo de ganancia Que sea para él Bendito sea el Señor Jesucristo Don Azar Gloria al Señor Agarró por otro camino Vive Dios Y el que agarra por otro camino Le va mal El que se sale del camino De Dios Le va mal Bendito sea Dios Pero se los corrige Gloria al Señor Aleluya Bendito sea Dios Con su palabra Bendito sea Dios Que hagamos su voluntad Dice San Lucas 22 2242 Gloria al Señor Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Ese carácter Gloria a Dios De vivir Bajo la voluntad De Dios Aleluya Si el hombre Tiene que vivir Bajo la voluntad De Dios No la voluntad Del hombre Yo le puedo decir Hermano Hermano Haga esto Aquí acá Si yo estoy fuera De la voluntad De Dios También le va a ir más Aleluya Bendito sea Dios Como el ciego Que sigue a otro ciego Al mismo hoy O van a caer Porque va buscando Gloria a Dios Aleluya Conforme Aleluya Su voluntad No la voluntad Del que lo llamó A ti te llamó Cristo A mí me llamó Cristo Y tenemos que hacer La voluntad de Él Bendito sea Dios Porque hay tanta Tanta divinidad Hoy en las iglesias Tanto de sol En las iglesias Por lo mismo Porque el hombre Se ha apartado Esa es la voluntad De Dios Y hace lo que El pueblo le dice Bendito sea Hay que hacer Lo que Dios dice Lo que el pueblo dice Gloria a Dios Aleluya Porque el hombre le dice Hay que hacer Lo que el papá le dice Lo que el maestro le dice Eso tiene que hacer usted Eso tiene que elevarse usted A escuchar la voz de Dios Como se fue Gloria a Dios Cuando el Señor Empezó a hablar Gloria a Dios Aleluya Y empezó a hacer Su voluntad Él no entendía La voz de Dios Aleluya Bendito sea Dios Pero soy de ti Gloria a Dios Para que le empezara A entender la voz de Dios Pero le empezó A escuchar la voz de Dios Usted tiene que Aleluya Decirle papá Alguien que me ha escribido Para que Este oído Sigue contacto con ti Y podamos contrar Es todo algo contrario A ti no ha recibido Sino que solo tu voz Bendito sea Dios Aleluya Amado Dios Aleluya Amado Dios Aleluya Amado Dios Para probar Para probar hoy en día Aleluya Porque andan robando dinero Con la palabra De Dios El Señor No anduvo Gloria a Dios Aleluya Haciendo negocios Deshonestos Él anduvo En los negocios De su Padre A lo que el Padre Llamó Eso vino a ser Él Bendito sea Dios Aleluya Hacer El trabajo Aleluya Que Él le encomendó Alabado sea Dios Aleluya Que siempre anduvo En los negocios De su Padre Haciendo su voluntad Cuando Jesús Era Gloria a Dios Sabemos que Él era un niño De 12 años Bendito sea el Señor Cuando Bendito sea Dios Aleluya Fue llevado a Jerusalén Gloria a Dios Tenían siempre Cuestro Que iban a Jerusalén Bendito Dios Aleluya Bendito sea el Señor A la fiesta Gloria a Dios No hay que fiesta Celebraban Bendito sea Dios Aleluya Y lo llevó a ir Pero el niño Se quedó Sus padres Se vinieron Aleluya Y el niño Se quedó Bendito sea Dios Aleluya Y que se quedó Haciendo Él En el templo Quedó predicando La palabra Enseñándole a los escribas Enseñándole a los fariseos Bendito sea Dios Aleluya Y tenía 12 años Dice la palabra de Dios Y lo vamos a leer Aleluya Bendito sea el Dios De gloria Vamos a ir a esa luz Gloria a Dios Bendito es Dios Él está con nosotros Amén Puedo sentir su presencia De papá Aleluya Alabado sea el que vive Por siempre Por todos los siglos Bendito es su nombre Aleluya Santo es Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Dice Gloria al Señor Dice Y el niño Jesús En el templo Iban sus padres todos los años A Jerusalén a las fiestas de la paz A esa fiesta iba Y cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén Conforme a la costumbre de la fiesta A regresar a ellos Acababa la fiesta Se quedó el niño Jesús En Jerusalén sin que lo supiese O sea su madre Y pensando Que estaba entre la compañía Anduvieron conmigo Anduvieron Camino de un día Y le buscaban Entre los parientes Y los conocidos Pero Como no le hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándolo Y aconteció que 3 días Después Le hallaron En el templo Sentado En medio de los Doctores De la ley Oyéndoles Y preguntan Preguntándoles Por el Señor Y todos los que Le oían Se maravillaban De su inteligencia En sus respuestas Cuando Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo Y le dijo Su madre Dijo ¿Por qué Nos has Hecho así? Y aquí tu padre Y yo te hemos Buscado Con angustia Entonces Él les dijo ¿Por qué Me buscáis? No sabe En los negocios De mi padre Me es Necesario estar ¿Verdad que Él no se quedó De vago allá? Él se quedó Aprovechando Haciendo El negocio De su padre No se quedó El negocio Deshonesto Haciendo dinero Hoy en día El predicador Hermano Lo primero que pide Es dinero La ofrenda Primero La ofrenda Gloria al Señor Aleluya No una ofrenda Pequeña Una ofrenda Grande Le ponen El precio Dios me anduvo Poniendo precio Para predicar Su palabra Él vino a hacer El negocio De su padre A hacer El trabajo Que Él le llamó Que Él le mandó Pero hoy en día Hermano Gloria al Señor Se está Gloria a Dios Aleluya Corrumpiendo Aleluya A los predicadores Hoy en día Predicando por negocios A los que les conviene Caminar su bolsa Llena de dinero Bendito sea Dios Pero Dios No lo mandó eso El padre no mandó A hacer negocio De eso De esto Lo mandó A predicar Su palabra A predicar La nueva Gloria a Dios De salvación Para aquel Gloria a Dios Aleluya Que no tenía Cristo Gloria a Dios A eso Llamó a predicar La palabra Para aquel alma Que no tiene Cristo Bendito sea el Señor Jesucristo Bendito sea Dios Hermano Aleluya Pero hoy en día La palabra Aleluya La están usando Bendito sea Dios Aleluya Para el negocio Haciendo dinero Para la palabra De Dios A usted y a mí Dios nos ha llamado A hacer la voluntad Bendito sea Dios Hacer la voluntad Bendito sea Dios Aleluya De hacer gloria a Dios Lo que Él vino a hacer Bendito sea Dios A caminar Como Cristo vino Aleluya A enseñarlo A seguir sus pasos Bendito sea Dios Aleluya No como nosotros querramos Sino como Él Nos enseña sus palabras Bendito Dios Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Alabado sea Dios Es un negocio Que tenemos que hacer nosotros Aprender la palabra Vivir la palabra Seguir los mandamientos Bendito sea el Señor Jesucristo Gracias papá No como usted quiera Ni como yo quiera Sino como Cristo dice Alabado sea Dios Y Él fue manso Y humilde El corazón Amén Ejemplo que Dios Quiero dejar Dejó los discípulos Y los dejó a nosotros Amén Amén Y humilde Aleluya Pero hoy en día El hombre Gloria a Dios Aleluya No sé dónde se ha metido La humildad del hombre Bendito sea Dios Hoy para allá Era un humilde hermano Gloria a Dios Aleluya Cuesta Porque hoy en día Lo que hay en corazón Es tú Corazones despiertos Gloria a Dios Bendito sea Dios Que solo Dios Puede cambiarlo Bendito sea Dios Hoy sacarle la lágrima Que Dios le saque Al hermano Que un hombre Bote una lágrima Es difícil Gloria a Dios Aleluya Porque los corazones Son duros Entremecidos De piedra Gloria a Dios Es necesario Que llegue el poder De Dios Hermanos Aleluya Quebrantes De piedra Gloria a Dios Bendito sea Dios Aleluya Él fue manso Y humilde ¿Qué le demanda Dios? Que usted y yo Tenemos que ser manso Manso No Gloria a Dios Aleluya Aleluya Orgulloso Tenemos que ser humildes De corazón Bendito Dios Ser una oveja Porque la oveja Es humilde La oveja La oveja Se supete Gloria a Dios Pero los cabros O los que brindan Los cabros O los que lo respetan Gloria a Dios Pero sabemos hermanos Que aquí hay oveja De Dios La ovejita es manso Bendito sea Dios Usted tiene que ser manso Si usted oveja Tiene que ser manso De corazón Aleluya Ser gloria a Dios De un corazón sincero Con Dios Un corazón humilde Con Dios Un corazón humillado A Dios Es lo que Dios tiene Gloria a Dios Que hay humillación En usted Que vaya a rodillas A Él Y que se humille Gloria a Dios Porque ahí reconoce La humildad Ahí conoce su corazón Aleluya Cómo está su corazón Gloria a Dios Aleluya La gloria a mi Dios La gloria suya Y el poder Aleluya Gracias papá Es tiempo ya hermanos Que Aleluya Bendito sea Dios Vengan a los pies de Dios Yo me mostraba Gloria a Dios Aleluya A las personas que se quedaban Gloria a Dios Se nacían Y todos Todos pasaban Gloria a Dios Y se quedaban con el orgullo Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Mostrando su venida Hermano Y así se va a quedar Porque el que está Con su orgullo Se va a quedar Alabanza el cordero Bendito sea el Santo de Israel Dice la palabra Lleva mi yugo Sobre vosotros A aprender de mí Que soy manso Y humilde Y humilde Humilde Mira hermanos Dios lo vino a hacer ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no nos humillamos Si Dios lo vino a hacer Para enseñarlo a nosotros? ¿Por qué nosotros no agarramos Esta palabra Si decimos que somos cristianos? Si decimos que somos Trabajos de Dios ¿Por qué no te sacamos Esta palabra? ¿Por qué? Somos buenos para tirar pedrajas Somos buenos para tirar pedrajas Pero para recetar esta palabra Hermano Aleluya Gloria a Dios al hombre Recetar esta palabra Vivir esta palabra Tenemos que vivir esta palabra No tenemos que solo tirar pedrajas Aleluya Gloria a Dios Aleluya Porque vienen para acá Vienen también Aleluya Bendito sea el santo de Israel Bendito sea Dios Aleluya Dice que hay un descanso Para tu alma Bendito sea Dios Para vuestra alma Si es de sumirle corazón Es sumiso a Dios Va a haber descanso en su alma No va a haber alma No va a estar esa alma dorida Si no nada Descanso va en su alma Aleluya Por lo mismo Porque no hay descanso en su alma Porque no se humilla Vive con el orgullo Gloria al Señor Aleluya Él nos habla claro Gloria a Dios Tomámoslo en esta palabra Bendito sea Dios Dice que hay un humilde de corazón Y aleluya Y descanso Bendito sea Dios Pero me imagino Gloria a Dios Que cuando encontramos ese versículo Le damos vuelta a la hoja Esto no es para mí Porque yo no quiero dejar el orgullo Porque no quiero humillarme Gloria a Dios Que hizo su millón Porque usted y yo No nos humillamos El hombre se cree más grande Que Cristo Porque no se quiere humillar No quiere someterse La palabra de Dios Que quiere vivir La palabra de Dios Y no que está con su orgullo Gloria a Dios Como lo escriba Que caminaba con su orgullo Y no querían humillarse No querían atender La voz del maestro Hoy en día Hay un montón de consejos Un montón de escribas Que no quieren atender La voz de Dios Hermano Gloria al Señor Pero sabemos hermano Que aquí en la iglesia Aleluya Bendito sea Dios Que ama a Dios Que conoce esas palabras Que vive esas palabras Y va a recibir el talentón Que Cristo tiene para usted Mateo 11.24 Ahí es lo que estamos hablando Gloria a Dios Bendito es el santo de Israel Bendito es el santo de Israel Bendito es el santo de Israel Aleluya Gracias, gracias, gracias Gracias mi Dios Bendito es el santo de Israel Bendito es el santo de Israel Bendito es el santo de Israel Si tenemos la mente de Cristo Lo vamos a hacer Si no tenemos la mente de Cristo Va a ser pura mentira Va a ser pura fantasía Como hoy en día Viene esta flor Que cualquiera puede decir Que es flor de Que nace Que da hermosiana Que da fantasía Si este nombre hoy en día Es fantasía Por vista Para que me mire Hermano Dios no viene por vista Dios no viene por un corazón Sincero Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Que le ama A Dios Un corazón Que le rame Lágrima Gloria a Dios Delante de su presencia Pero no viene por fantasía Pero no viene por fantasía Hoy en día Si el nombre es el nombre De la fantasía Gloria al Señor Aleluya Bendito sea Dios Que buscan maneras Como bajar el Espíritu de Dios Bendito sea Dios El Espíritu El Espíritu lo recibe usted Cuando usted obedece Cuando está limpio En su corazón Pero no vistiendo Un montón de niñas Bueno que las visten Gloria con su bandera Gloria a Dios Danzando ahí hermano Danza del hombre Danza para acá Danza para allá Hermanos David danzaba Para el Espíritu A David no nos pusieron A danzar David danzaba En el Espíritu Dios quiere que nosotros Dancemos en el Espíritu Pero que no pongamos El pueblo a danzar Aleluya Porque si lo ponemos En la tarde Y le va a danzar En la tarde Y aquí no queremos Danza de tarde Aquí queremos danza Del Espíritu De la iglesia Para la tocada Con su santo Espíritu Gloria al Señor Aleluya Santo el que vive Por siempre Por todos los siglos Aquí no vamos a estar Gloria a Dios Aleluya Por tu vista Aquí vamos a estar Gloria a Dios Por lo que dice Papá Dios Santo en la tierra Aleluya Gloria al Señor Vamos a estar Por fantasía Bendito sea Dios Él se mueve El pueblo Por fantasía Bendito sea Dios Para que nos mire Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Choc Que esta iglesia Mande Choc Los Chocs son en el ciclo Allá en el ciclo Los payasos Lo que hacen Choc Aleluya Pero en la iglesia No tiene que haber Choc En la iglesia Gloria a Dios Tiene que moverse Aleluya Con el pueblo Que nos salga Espíritu del Dios Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Bendito sea Dios Alabado Dios Dios no quiere Choc Dios no viene por Choc Dios no viene por Choc Dios no viene por Pagasadas Que me escuchen Mundo entero Porque esto está saliendo Por todas las cosas Me escuchen Mundo entero Que Dios no viene Yo no viene por la mirada Que me Del hombre Yo viene Por el fruto que hay en el hombre Por el fruto que hay en la mujer Por los frutos dice el Señor Yo lo conoceré Si no hay fruto Es fantasía Esto no es nuestro fruto Esto no es fantasía Bendito sea Dios Que si fuera Gloria a Dios Una rosa real De esta otra flor Gloria a Dios Que no es de fantasía Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gracias papá Precioso Dios Precioso Dios Jesucristo Que siempre se mantuvo Haciendo lo de mi padre Se mantuvo en oración Se mantuvo en oración Porque el hombre no quiere orar Si Cristo se mantuvo en oración Porque nosotros no lo podemos hacer ¿Cuál enseñanza que él vino a hacer? Él no tenía necesidad de hacerlo Porque él Él es Dios Y lo hizo para que usted Y yo Lo hagamos Oye tú Lo de mi padre 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 Tal vez amarrado Dejándolo amarrado a los tres días Amarrado a los tres días Tal vez así Porque no están Haciendo lo que dice la palabra Dios vino a enseñar la oración Aleluya Porque hay tanto Alagamos Porque hay tanto Cargur Porque hay tanta gente En la calle Porque no quieren someterse A la palabra de Dios La enseñanza Que el maestro Nos vino a dar Para que nosotros Viendo esta palabra Lo hagamos Invítose a Dios Dice la Biblia Que se sometía Orando Y hacía De noche Toda la noche Oraba el Señor Pero a nosotros No hay que orar El judío Estamos viviendo La palabra Una pregunta Gloria a Dios Estamos viviendo La palabra de Dios Si lo estamos haciendo Si o no Gloria a Dios ¿Quién dice yo? Gloria Santo Lo estamos haciendo Delante de Dios Sea sincero Delante de Dios Sea sincero Porque Dios Lo está escuchando Estamos orando O lo estamos orando Estamos viviendo Aleluya Este maestro Que dice Yo soy cristiano Tengo tan gozando De ser cristiano Pregúntase Esta mañana Estoy orando Si soy cristiano Estoy orando Si no lo estamos haciendo Si no lo estamos haciendo Si no lo está haciendo Es un cristiano Falso Aleluya Si no lo estamos haciendo Somos un cristiano Falso Pero si lo estamos haciendo Somos un cristiano Aleluya Que estamos viviendo La palabra Yo me encontré Con una persona Me preguntó ¿A dónde está la iglesia? ¿En San Juan? ¿Qué días tiene el mismo? Dije yo Este hombre va a ir Ya le di el horario Los miedos Les tenemos oración Ahí tenemos oración No, no, no No me hablen de oración Hay gente que Hay gente que Que quiere estar Riendo, llorando Si Dios te escucha Con una palabra Por ser a los ojos Te escucha Dios Hermano, el hombre No quiere orar a los días No me vuelve a preguntar Nada más se juega Porque hay gente Que quiere vivir Un evangelio de apariencia El evangelio no es de apariencia Gloria a Dios Hay que vivir Gloria a Dios Y tenemos la mente de Cristo Tenemos que hacer Lo que Cristo Anduvo haciendo Gloria a Dios Cristo dice el Torah Ahora la noche Aleluya Bendito sea Dios Aleluya San Lucas 612 Ahí dice Gloria a Dios Aleluya Bendito sea su nombre Gloria a Dios Dice que en aquellos días Día Gloria a Dios Él fue al monte A orar Y puso la noche Y pasó la noche Orando A Dios Que siempre estuvo En comunión Con el Padre Él siempre estuvo En comunión Con el Padre Cuando usted pasa orando Usted pasa en comunión Con papá Pasa Pasa conectado Con papá Pasa Gloria a Dios Aleluya O esa conexión Con él Y cuando usted Tiene esa conexión Con papá Aleluya Papá no lo va a dejar A usted Amén Amén Gloria a Dios Papá Pasa falta del hombre Cuando el hombre Es desobediente Y no quiere hacer Su voluntad Alabado sea su nombre Bendito sea Dios Siempre Dice Gloria a Dios En comunión Con el Padre Que lo mandó Yo los hablé Nuestra mañana Tenemos que tener Comunión con papá Amén Comunión con él Buscando Día y noche Eso es velar Cuando usted le está buscando A Dios Bendito sea Dios Aleluya Pero hoy en día El hombre Gloria a Señor Los que busca Son otras cosas Bendito sea Dios Busca Cosas Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Y no Que no está en la palabra Que no le van a edificar Bendito sea Dios Tenemos que buscar Nosotros Bendito sea Dios Aleluya Bendito sea Dios A Cristo Bendito sea su nombre Bendito sea Dios Aleluya Sabemos Gloria a Dios Aleluya Nosotros sabemos Todo lo que él iba a hacer Aleluya Por cada uno de nosotros El Señor Él se dolía De lo que él miraba Él se dolía A su corazón Él se sentía dolor De lo que miraba De lo que miraba Muchos desprecios De la gente ¿Cuántos nos ocurrimos Cuando nos desprecian Verdad Que predicamos la palabra O le damos un tratadito Y lo desprecian Gente que me lo han dado A regreso ¿Para qué quiero eso? ¿Usted se duele? ¿Verdad que se duele? Y Cristo se duele también Cristo se dolía Bendito sea Dios En la incriminad Que había En el pueblo Bendito sea Dios Porque Aleluya Él miraba El desprecio Que le hacía Bendito sea Dios Él lloró también Cuando Lázaro Él lloró Él se dolía Hermanos Él hay carne Él se dolió Gloria a Dios Aleluya De ver Gloria a Dios Aleluya Los dolores Que sentía Gloria al Señor Aleluya Dice Gloria a Dios Aleluya Que se conmovía De ver Gloria a Dios De ver los chantos Él se conmovía De ver los chantos Aleluya Cuando miraba Que a mujer llorando Se conmovía El maestro El bendito Dios De ver Gloria a Dios Aleluya Vamos a leerlo ahí Bendito sea Dios El que le quedan viendo Dije Hermano Por eso le está hablando Bendito sea Dios Está bueno que la iglesia Esté despierta Gloria a Dios La iglesia tiene que estar Despierta Porque sabe que hay Alguien que no duerme Bendito sea Dios Vamos a leer ahí San Juan 33 Jesús entonces Al verla lloró Llorando Y a los judíos Que Acompañaban También Llorando Se Entremesió En el Espíritu Y se Conmovió De lo que estamos hablando Él se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusieron? ¡Gracias!